Queridos amigos y amigas, ¿en qué consiste el patrocinio a los candidatos? El patrocinio a los candidatos significa que tú tienes que meterte en la página del CERVEL y patrocinar al candidato que tú quieres. En este caso sería Bernardo Jao V, pero eso no significa que tienes que donar dinero, pero solamente tienes que apuntar tu nombre y eso no te va a involucrar en un partido político, tus datos son confidenciales, tampoco vas a estar votando por mí, tú puedes votar por cualquier persona, es solamente para poder estar de igual a igual condiciones con el resto de los candidatos políticos, porque ellos no necesitan el patrocinio, nosotros sí necesitamos las 35.000 firmas para poder estar en la papeleta. Y por eso les pido a ustedes que nos ayuden y firmen el patrocinio, porque con eso vamos a poder cambiar el Chile que tanto nosotros queremos, y es la única manera de salir de este embrollo en el cual estamos todos sumergidos. Esto es igual para todos, pero un candidato independiente sí puede cambiar las cosas. Soy Bernardo Jao V, Conversemos.